Vecinos, vecinas de Salto, mi nombre es Pedro Carmona, soy precandidato a primer concejal por el Frente Vamos Con Vos. Lista 508, que llevo como precandidato a nivel nacional al señor Florencio Randazzo y a nivel provincial a la señora Estela Meldaño. Bueno, la semana pasada pude escuchar que para que un Consejo Deliberante pueda funcionar se requieren mayorías. Debo aclarar también que en estos dos últimos años nuestro Consejo Deliberante estuvo conformado por dos únicas fuerzas. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio. En estos dos últimos años, esas dos fuerzas fueron las únicas responsables de los errores y de los aciertos de nuestro Consejo Deliberante. También la semana pasada recordaba, perdón, escuchaba, que ellos necesitan mayoría. Desde nuestro espacio creemos que para gobernar no se requieren mayorías. Si no se requiere diálogo, consenso, generar puentes entre las diferentes fuerzas. Necesitamos un Consejo Deliberante diverso, pero diverso en pensamiento. Porque son tiempos en donde la situación de la pandemia, la situación económica, van a requerir de todos los esfuerzos de los altenses. Y no de un solo sector político, sino de todos. Desde ese punto, el Frente Vamos con Vos le decimos a los vecinos y vecinas que todas las ordenanzas y los pedidos de informes que se generen en ese Consejo Deliberante deben ser a partir de la confluencia de los pensamientos de todos los altenses, y no de una mayoría política. Por eso, esperamos que su voto esté con nosotros. Pero nosotros vamos a estar con usted, desde el Consejo Deliberante. Gracias. Gracias.